La verdad que para nosotros esto es algo importantísimo y queríamos hacerlo en conjunto, queríamos convocarlos porque el primer día que nos dijeron como municipio, la gobernadora que nos hicimos cargo del servicio alimentario escolar la verdad que fue un desafío muy importante Cuando uno hace las cosas con amor, cuando uno controla con amor cuando uno le da el plato de comida a un niño con amor lógicamente los resultados son otros Por eso en primer lugar quiero agradecerles principalmente a las protagonistas principales que son las auxiliares, las que están ahí todos los días con los niños Estamos con la licenciada Marisa Ferrari Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de Junín con nutricionistas que forman parte de este equipo que ha presentado hoy el trabajo realizado durante el año 2017 y en lo que va del 2018 Marisa respecto del servicio alimentario escolar Sí, hoy quisimos compartir con quienes están todos los días trabajando en las escuelas y también algunas instituciones de la comunidad cuáles son los resultados, bueno, de todo este trabajo y los nuevos desafíos Con el trabajo que han hecho las chicas, ha hecho todo el equipo en lo cotidiano Hoy podemos decir que sabemos cuántos niños están, en cuál es su situación nutricional y que podemos empezar a acompañar a aquellas familias que más lo necesitan para mejorar esa situación de los nenes Lo que buscamos es que tengan mayores oportunidades y un nene bien alimentado tiene mejores posibilidades de realizar bien el proceso de aprendizaje y eso ya le da otra oportunidad para la vida Liliana, hoy podemos decir que se piensa en Junín un menú completo, integral para los chicos que asisten tanto a los comedores como a los servicios de merienda o desayuno Sí, nosotros trabajamos con un marco que baja del ministerio con metas nutricionales que son de acuerdo a la edad de los chicos así que sobre esas metas nosotros elaboramos un menú territorial que significa que respeta los gustos y hábitos de los niños de Junín y que lo vamos ajustando año a año según lo que se va observando preparaciones que tienen más aceptación o menor lo ajustamos en un segundo año, nos da esa posibilidad pero si es óptimo en calidad nutricional por lo menos cubrimos en esas comidas que realiza el niño en el comedor la mayor meta nutricional en calidad Y además de esto hay un trabajo de conocer la realidad de cada chico Sí, exactamente, en el 2017 la idea era hoy presentar toda esta información en el 2017 se realizó una evaluación nutricional donde medimos el peso, la talla, la estatura y la circunferencia de cintura del 89% de los niños que asistan a los comedores con esa información se empezó a trabajar junto con las trabajadoras sociales en detectar los casos más graves que estaban por fuera del peso deseado y poder hacer visitas a las familias, conocer un poco la realidad y también intervenir y derivar al centro de asistencia primaria del barrio de donde es esa familia para que el chico pueda recibir un tratamiento con un equipo interdisciplinario y poder acompañarlos tanto a él como a su familia para una promoción de hábitos saludables y un cambio de hábitos para que pueda tener una mejor calidad nutricional durante todo el día más allá de también el comedor Bueno, estamos con Julio Míguens, secretario general de ATE quien ha participado de esta presentación que ha hecho el municipio respecto del funcionamiento del servicio alimentario escolar ¿Cuál es la valoración que hace Julio Míguens? Bueno, la valoración que hacemos es positiva yo que vengo de hace muchos años trabajando y representando a los trabajadores auxiliares de la educación no solo que trabajan en la cocina sino también la gente que trabaja en los servicios alimentarios lo que es merienda, desayuno hemos visto que ha cambiado pero puedo decir un 90% lo que era el año años anteriores Bueno, nombre completo Liliana Cacela, auxiliar de la Escuela 10 de Zaforcada Compartí con nosotros cuál es la valoración que haces de esta presentación que ha hecho el municipio del SAE teniendo en cuenta lo que uno imagina viven ustedes todos los días allí Bueno, si bien mi lugar es auxiliar, no soy cocinera pero sí he estado en la cocina con anterioridad por lo general en los comedores de verano y es de destacar muy valorable la situación que se está dando ahora cuando anteriormente los chicos nada más comían polenta y carne picada Yo soy muy crítica de todo pero quiero destacar que hoy por hoy la comida es excelente y de primera calidad es lo único que puedo decirles si bien no estoy en la cocina pero en mi escuela sí hay comedor y veo todos los días lo que se cocina y lo que se baja para cocinar